Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí No llevo Alagro en esta casa Hay que tardar a traer a la policía Pola de rubia O sea, no me he tirado algunos comentarios O sea Eres alta rubia no mucho No sé si es un tallado 3, 2, 3 ¿Dónde eres, Bernal? 1 2, 3, 2, 3 ¿Estamosando? ¿Estamosando? ¿Estamos amada? ¿Estamosando? La gente es súper mayor, tienen una confianza en sí mismo. ¿Por qué? Mira, tío, la mayoría de la gente que está haciendo toples es mayor, mayor, ¿eh? Ya. Que tú me tienes temblado de noche y de día. Sé que tú no quieras, eres... Amiga, no pagas, nadie buscarte, siéntase de aparte. Ella me lo pone cuatro, yo ni lo toco aún, ella se encarga, ya se me tocó tocó. ¿Quién no hace eso es más alta? Yo no. No, yo sí que soy más alta, ya. Tía, ¿a qué hora vamos a ver? O sea, ¿cuándo volvemos? A las 2. Se invita a estar bien en la sombrita. Ah, mierda de directo. ¿Qué? Que vaya mierda de directo. Si nadie dice nada. Pues nadie. No os vayáis. Es que si no dice nada nadie, nada. Tu vieja nos deja sin palabras. ¿Qué es peor? ¿Eso o esto? Si es que si me animas y qué quieres que diga. Según directo porque me aburro. Casi me muero. Está súper morena todo el mundo, tía, eh. Fíjate. Y yo soy más blanca que la leche. Y yo, soy más rama. Sé que tú tienes tu situación. Pero la cota tu me hemos fuerte. Ahí es el zweite. Los motivos. Muchas gracias. ¿Queréis poquitos? ¿Qué? ¿Qué? Pues ya sabéis, a tomar el sur. Hace demasiado calor. ¿Tú o cojo? Sí. Franco sigue creado. Me parece que para que esté así le voy a hacer un insta. ¿Quién es la alta? Ella. ¿Qué os contáis? Nada. Estamos en la playa, aburridas. Hablando de ir a casa, para ducharnos y ir a tomar algo. Bueno, comer. Importante. Y luego ir a tomar algo. Tío, no te cansa mucho la playa. Es esta lo huevo ya. Un montón. Yo hacía modo retorno. Nos retorno. Revolvemos. ¿Aún no vamos? No cree que vamos, no vamos. Mi madre está en el mercado, así que si no estamos aquí vamos a tener que esperar en la puerta. ¿Puedes estar con tu padre? ¿Tu padre y tú no? Ya, pero mi padre nos abre. Ya, pero vamos con tu madre. ¿Al mercado? Sí. Vale, en 10 minutos nos levantamos. ¿Qué hay que hacer para levantaros? Hacerme millonaria. Es coña. No, nada. No, no. ¿Dónde sois de burnout? Bueno, no estamos en burnout, pero... burnout. No, no. No, no. Ya estoy acabando una mujer. Mira yo. Está súper mojada la arena, eh. No, no. 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 No, sí. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 132 Sí, a esto como no sube la pibada porque no es normal Exacto, mira, a ver los otros sí Muy bonito, ¿el qué? Me da miedo Ay, no veo ya Es que estos dos pinceles están demasiado cortos Para ponerlos abajo de la oreja Qué calor tienen esos dos, Dios mío Qué guapas Me encanta la playa, a mí igual ¿En cuál estás? ¿En la del Toro? No tengo ni idea Pero ni idea, o sea, estoy Pasado del Blau, ¿sabes? En la del Toro estás, ni idea La playa, la mejor que hay Es lo mejor que hay en el mundo Moreno, Chile, en plan calorcito Pero a la vez, no sé Pero a la vez, no se olvida de mí Por eso no me muertes en conmigo Cuidado Cuidado Llegué con la casa Llegué con la casa Pero a la vida no va hoy ¿Dónde? Yo me iré luego a Sitges Vamos a Sitges Sí Entonces avisaré a... ¿Por qué? Porque a Sitges está la muerte Como en mi tía ¿Dónde estás, guapa, Milanova? No Yo estoy con lo mío, siempre estamos antiguos Lo tuyo, no sé dónde están Tengo el barco en la orilla Somos los pinos, también el capitán A Torrevieja, Alicante y Santa Pola Hola, no sé si voy a ir a rodar Pero se supone que tengo que ir a Barceló O sea, a Montmeló O a Corre Y a Bors, ¿lleváis plos? O a ayudar No Hola, buenos días ¿Te pareces a Alejandro Valde? ¿Quién es? Es muy bonita, gracias O no, si es a mi amiga, también, gracias ¿Quién es? No sé Gracias No tengo el chat que se levante Hola La gente se va Y ahora que viene el son, ¿de verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Desde Sevilla ¡Ay, Sevilla! ¡Sevilla! Que Yo también No sé si es buena rubia Hasta el 60 De la playa Cuánto perturbado hay por el sitio Pero los oyes sembrando ¿Sabes? Oye, esas sonurías Muy prácticas En hacer su voz Y ya está Sí, claro Se ha preocupado Con tío o no Es muy bonita Hacías 360 Y a la derecha De la playa Uy, un pájaro ¿Ves cómo no? No roba el tío Eso está vacío No hay nadie Y a ti Yo espero que los ángeles Están enfadados conmigo Por siempre No lo ha acabo de leer Esa niña es muy mona No sé por qué no para de mirar bien Esa niña es muy mona No sé por qué no para de mirar bien No sé por qué no para de mirar bien No sé por qué no para de mirar bien ¿Te has quemado aquí? ¿Dónde no me he quemado? Esa la luz Saludos desde Canarias Es que guay Estoy en la uni Estoy estudiando gestión Estudio periodismo, política, relaciones internacionales Si entran en redes sociales A ver, que no veo ¿Por? ¿Por? Buongiorno de Palermo Buongiorno Si serás Si fueras un mujer Y no serás un señor Te pediría perdón Madre mía Los tíos, qué tíos Hola, chao Trabajo colocando el ecuador para el sol El cuerpo Hola, reina Saludos desde Graciela ¿Tú estabas? Ergona, estaba en México ¿Eres policía? No Los que os comentan ya, tío ¿No hacéis dobles? No Levántense, no No pinto Napi me va solicitando gente A lo de realizar una live conjunto Pero es que me sale Ya sé Me cosa rara Bote más crema A ver, entre 60 Ya enseñé la playa antes Es normalita No, eso Estos mosquitos Vente para Colombia Estaba en México Y yo En la mirin No es bonita Tiki, tiki Tiki, tiki Me recuerda Me recuerda en la nieve Y eso, tío No, para, para Ponte esta Ponte esta Hija mía Voy a no te la saco Outfit de qué? De bañador Un bikini Tienes novio Tiki, tiki 360 Una escalopa Con la de rojo ¿Tú vas de rojo? ¿Qué te va a caer antes? No Hostia Esto nos absorbe De una de tiki, tiki Sí Qué guay es tener El bebé así Es que es mucho De verdad Guay Guay que se me ponga Este rojo Es normal Ya tenéis 21 ¿Cuál playa es? En Villanova Hay 20 Ya Hijo 19 21 La de rojo Va en protección Proyección Marta Hola Rafa Luca Hola ¿Qué tal? El Luca ¿Lo conozco yo? Sí Es el de El que me llevó Mi casa Y a Rafita también La rubia ¿Cuánto mido? No sé 62 Vamos a ver por ahí Seis de Villanova Bueno me acabo de mudar Un consejo para adelgazar Hacer ejercicio Te irá ¿A que sí? Sí ¿Ves? Seguro que Rafa Bien pero la persona Solante emocionales Hostia Y he acabado En Paraguay Hay una araña Hola ¿En qué parte están? En Villanova Cuidado Marta Que tengo el brazo atrás Y si no te vas a llenar Vale Vale Santos Te necesito la edad más Saludos Shula Mira en México Ahora sí Mira yo he estado En Ciudad de México Hace Tres días No sé Y luego tenemos amigos Que se creen Que estamos en México Pero Sí A ver cuando invitas A la house Cuando quieras Víctor viene el 29 Si queréis veniros Cuando os quede él Hey what's happening Nothing Gracias La mar de enfrenchar ¿Qué va? Te imaginas ¿Quién es? Ni idea ¿Cuándo se nos tenéis? 20 18 ¿Cómo se llama la playa? No tengo ni idea Sé que está en Villanova Pero hay como muchas playas aquí Así que ni idea Me han dicho la playa del Perú No sé Vale vamos hablando Gracias por poner mayúsculas Que si no no me entero Bellas sirenitas ¿Eres sirenita? No sé Naranja no creéis Tatuajes no La chica naranja Con rasgos asiáticos What the fuck ¿Dónde sois? Ya ¿Cómo se hace lo de...? No, no se puede Ya lo he intentado No me deja No, no a mí no me deja Comentar Sí, mira No les dejas clicar Que da lo mismo Pero es igual, tío ¿Qué pasa? Espera Acá hace un frío ¿Dónde? Acá hace frío Eso significa en Argentina Porque hace frío ahora Olé tú ¿El qué? Probamos un tos Rafa Este es de Cané Hola Hola corazón Sí, hay una playita Que no me puedo ir A salir Sin estar malenita ¿Te gusta qué? ¿Qué guapa la qué? No tengo nada Yo paso ¿Quién es más alta? Yo Tan No En la playa No te lo niego Más dolió No, 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 no Está muy piso Gracias Hola chicas Saludos desde Argentina A ver si no les da miedo Que les roben el celular No, no roban aquí En plan No Hola Pepe ¿Cómo estás? Hola Pepe ¿Cómo estás? Cuanto perro Ahí falto yo No mames No, no, no mide Una sesenta No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Hola, muy buen día Vale Veo usted A donde vive En Barna Vivo 92 Tío Hace así para verle Uuuh Yo sí Barcelona Gracias Sí No hay cabello Vale Con razones asiáticas Sí Me faltaba ya Española, China Y que más nacionalidades No me falta que me pongan México Siento es feo ¿Pero qué? Pero viste bien El tatuaje No me gusta la gente Con tatuajes No veo nada Párense El nombre ¿Qué? Saludos Yo vivo cerca de Costa Rica Qué guay Ah, bien Yo vivo igual en Barcelona Pero por la media Alba Yes Eugenia, ¿también corres moto? Sí ¿Cómo sabes que tenés Eugenia? Ya Hola desde Colombia ¿Quién es? Nosotros desde Venezuela ¿Qué playa es? La de Vilanova Tronca Pero desde cuando se conecta Tanta gente Este directo Ya Ya lo sé Ya estoy flipando En Milanova ¿Quién eres? 20 y 18 Saludos desde Marrakech Qué guay Marrakech Bolivia Iba a decir No Marrakech No, es Bolivia No, no es Bolivia Hola desde Ecuador Yo tengo Una BMW R1000 Yo he estado corriendo Este fin de semana En México Con una 500 Yo la guan de Paraguas Venga Marta Lleva ¿Qué? Me encanta tu amigo Son novias No Qué linda Olé tú Encima se le da bien Tal es de Costa Rica Qué guay No son novias Es mi novia Es Paula Tiene la novia de Manu Soy de Bolivia Tengo Mercedes Ya me gustas porque Corros en motos lindas Preciosas Algo más Que me sale todo el tiempo Como si van para arriba Venga Marta Levántate No Hola Qué guapas Gracias Hola Bien y tú Hola desde Argentina Hola Desde Salta ¿Sabes dónde está eso? Lo ves ese Charly ¿Qué? Eh... ¿Qué no? Tía Marta Quita lo del anclaje No A ver Son Espera No, no, no Tía que es No puedes anclarlo otra vez Por... A ver Tienes No Yo aguanto un paraguas Yo soy psicóloga A ver No, no lo soy Pero Soy su psicóloga No, tampoco Hola desde Estados Unidos Soy de Barcelona Gracias Desde Chile Eh... Qué pinche No mames Pendejo Ay, qué pendejo Es 60, no Lo siento si no contesto algo Pero como que De golpe hace ¿Sabes? Y se va Salud desde Argentina Hola desde Euskadi Ay, qué guay De Banquet ¿Qué? Los suman De... 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 Morena Tía, es que ¿Lo ves? Como que de golpe hace Saludos hasta Panamá Hasta Eh... Está fuera del party Hello Ay, pensé que era Víjate Ay, yo leas Pero no No, 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 no